Hoy es un día singular en lo que tiene que ver a reconocimiento a la juventud. Uno cuando es joven siente esa necesidad de ser protagonista en acción. Y es bueno cuando los jóvenes ese protagonismo lo vuelcan en actividades como el deporte, el arte, la cultura, que en definitiva hacen al crecimiento individual, al crecimiento humano, pero también hace el crecimiento colectivo, al crecimiento de una sociedad, al aporte en definitiva a una sociedad. En estos tiempos que vivimos en que hay tantos flagelos en la sociedad, en que siempre nos estamos quejando que lo agudice esto, que lo agudice lo otro, creo que es bueno que los adultos y los grandes reconozcamos a esos gurises que ponen de su empeño, de su tesón, de su dedicación, de su esfuerzo. Y en ellos, indudablemente, a quienes los rodean. Porque los jóvenes necesitan de quienes estén a su lado, de quienes de alguna manera vayan siendo tutores de su crecimiento. Y en eso está la familia, en eso están los profesores, en eso están los cultores, gente que bueno, que les va generando esa idea, esa proyección, que les va inculcando en el arte, en la cultura, en el deporte, y que con perseverancia en definitiva en la vida a todos se puede llegar. En la vida hay que trazarse metas y las metas, cuando uno se traza y realiza y genera sueños, sobre todo grandes sueños, va a tener grandes logros. Y hemos sentido orgullo de estos jóvenes, que a veces no los sabemos transmitir, y que a veces nos quedamos omisos en transmitirles esa alegría y ese reconocimiento a quienes han trascendido en lo que es la vida, en lo que es la vida de sociedad, de quienes somos parte de esta sociedad. Y creo que Camilo, el director de Cultura, hace ya varios años que viene trabajando en lo que es esta idea, junto con Cintia. Y bueno, y de nosotros, aplaudir y apoyar de que ellos, desde la Oficina de la Juventud, vayan generando estos reconocimientos y estos agradecimientos a quienes nos hacen sentir el más orgullo de ser Tampolipoense. Así que, a estos gurises, que en su actividad son Gardel, realmente agradecerles y reconocerles en este humilde y tenido testimonio, pero que guarde el afecto y el cariño de todo el pueblo.